¡Quiero ver esas manos arriba! En el norte o en el sur Llegará por mí, puede ser Yo que sé dónde está el amor En alguna caja fuerte en el congelador Tumbado en un sillón Tal vez en un poema o en cualquier canción En la sombra o en la luz Llegará por mí, puede ser ¿Cómo adivinar? ¿Dónde ser? Shabadabadá, shabadabadá En el centro del planeta, dice Shabadabadá, shabadabadá Un cuidado en la banqueta Shabadabadá, shabadabadá En un tráter, en la luna Shabadabadá, shabadabadá En el trueno, en la lluvia En el verde fuerte, en la luz Ya para mí, puede ser Yo que sé dónde está el amor Puede ser solamente en la imaginación Existirá, ya no sé Si alguna de esas tardes lo descubriré En la sombra o en la luz Tal vez encontraré Puede ser como adivinar En donde estén Shabadabadá, shabadabadá En el centro del planeta Un cuidado en la banqueta Shabadabadá, shabadabadá En la luna Shabadabadá, shabadabadá En el trueno, en la lluvia En el verde fuerte El azul Será para mí, puede ser ¿A qué hora llegará? ¿A qué hora llegará? ¿A qué hora llegará? ¿A qué hora llegará? ¡Sel amor! Mira lo que traje hasta aquí Cuatro bellas chicas ¡Esa mano! ¡Arriba! ¡Arriba! Shabadabadá, shabadabadá En el centro del planeta Shabadabadabadá Olvidado en la banqueta Shabadabadabadá, shabadabadá En un craté de la luna Shabadabadá, shabadabadá En el trueno o en la lluvia Esa mano arriba Esa mano arriba Esa mano arriba Arriba, arriba, arriba Esa mano arriba ¡Amerika! ¡Amerika!